Israel sigue matando palestinos avalado por el silencio y la desidia internacional. El resultado es terrible. Decenas de muertos y centenares de heridos, casi todos civiles y muchos de ellos niños. Por poner solo un ejemplo, una madre y sus cuatro hijos fallecían al impactar un misil en su casa en uno de los 160 bombardeos israelíes registrados ayer. Se trata de un auténtico genocidio contra los habitantes de la franja de Gaza. Mientras tanto, las potencias occidentales apelan al derecho a la defensa del Estado de Israel para detener el lanzamiento de cohetes contra su territorio y como respuesta a la desaparición y muerte de tres jóvenes israelíes. Euskal Herriyabildu denuncia el enésimo castigo colectivo contra la población palestina y la escalada militar contra los territorios ocupados y reitera la necesidad de una solución dialogada y negociada al conflicto. Es hora de mover ficha y de mostrar una solidaridad efectiva hacia el pueblo palestino y es hora de que también el Parlamento Europeo actúe y presione enérgicamente a Israel hasta que paralice los ataques contra la población palestina en los territorios ocupados, desmantela el muro y negocie de igual a igual con Palestina. Gracias. Gracias.